... Buenas noches, la Cepal ha publicado una información sobre la inversión extranjera en los países de América Latina en el primer semestre de este año, y bueno, primero está el ECO Brasil, por supuesto, con 43.000 millones de dólares de inversión extranjera, seguido de Chile con 12.000 millones, Colombia 10.000 millones de dólares, y el Perú 5.000 millones de dólares. El Perú tiene la mitad de inversión extranjera en el primer semestre que Colombia, y menos de la mitad que Chile. Y tenemos economías, en alguna medida, parecidas. Bueno, la chilena es una economía por lo menos una y media veces más grande que la peruana. Pero no podemos quedarnos, pues tenemos que tener mayor capacidad de atracción de inversión extranjera. Creemos que hay mucha inversión extranjera en el Perú, y en realidad hay menos, está habiendo menos que en otros países con los cuales competimos. Bueno, hay una guerra sorda, no es sorda en realidad, es una guerra de insultos, en buena cuenta casi, entre Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Toledo, recordemos, había dicho que, bueno, si Fujimori se va a morir en dos meses, bueno, pues en ese caso sí hay que soltarlo. Hoy día, Keiko ha respondido con unos tuits, ahí los tenemos en pantalla. Las infelices declaraciones del señor Toledo las pintan de cuerpo entero, qué cobarde puede ser. Luego, con singular odio, pide que para que indulten a mi padre le garanticen que muera en dos meses. Bueno, es una manera de... Ah, señor Toledo, sobre lucha contra el terrorismo, mejor no hable. Nadie se olvida del decreto legislativo 927 y sus gollerías a los senderistas. Ese decreto legislativo fue el que daba facilidades, facilidades para, digamos, acortar el plazo de permanencia, felicidades... Beneficios penitenciarios a los terroristas. Otro, sería mejor que cuando Toledo tome no declare y si va a declarar que no tome. Bueno, eso ya es un golpe bajo, ¿no? En fin, lo cierto es que ha habido excesos de los dos lados, ¿no? Porque la ley y el reglamento dicen que se puede dar indulto no a aquel, no solo a aquel que tiene enfermedad terminal y que vaya a morir en dos meses, como dice Toledo, sino a aquel que tiene una enfermedad degenerativa, incurable y que es agravada por las condiciones de carcelería. Eso es lo que tiene que demostrar precisamente el pedido de indulto del expresidente Alberto Fujimori. Y veremos qué es lo que dice la comisión de indultos que tiene que ver el tema. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar ahora con Paul Pompiú, que es viceministro de Pesquería, para ver qué respuestas tiene frente a los argumentos de la Sociedad Nacional de Pesquería y del exministro de la producción, Rafael Rey, que estuvo el viernes acá, que señalan que esa nueva zona de exclusión para la pesca, entre las 5 y las 10 millas, va a depredar el recurso anchoveta. Luego vamos a estar con Gonzalo del Río, que ha publicado hoy día un artículo en el comercio en el que sostiene que sí es válida la sentencia contra Cecilia Chacón, porque sí es posible condenar por complicidad a una persona en el caso en que la persona que ha cometido el delito principal no haya sido encontrada culpable. Hay casos en los que sí se podría hacer, vamos a tener un debate entonces con Julio Rodríguez, abogado penalista, que sostiene lo contrario. Y finalmente vamos a estar con el politólogo Carlos Meléndez, que está publicando un libro que se llama La soledad en la política sobre los conflictos sociales en el Perú. Regresamos.